MUY PERO MUY ALTA ESTÁ LA TEMPERATURA POR ESOS DÍAS EN MIAMI Y AL PARECER NO TIENE NADA QUE VER CON EL CLIMA. NOSOTRA YAQUI GUERRIDO VISITÓ UNA ESTACÓN DE BOMBEROS Y NOS CUENTA QUE ESTA PASANDO UNA MISÓN Y ASIGNACÓN MUY DIFÍCIL PARA ESTA SEMANA. DEFINITIVAMENTE, DE ESAS ASIGNACIONES QUE TE CANSAN, QUE YA ESTÁS LOCA QUE LLEGA EL VIERNES, PORQUE LA VERDAD ES QUE EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS NO TIENE QUE VER NADA CON LOS BOMBEROS. AQUÍ LES PRESENTO A LOS APAGAFUEGOS MÁS SENSUALES DE MIAMI. ASÍ COMENÓ MI AVENTURA DE HOY. BUENOS DÍAS, ALEGRÍA TODO EL DÍA, ¿CÓMO ESTÁS? 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 NOS MÁS, PORQUE LA BIDEN GANEROS DE LOS CALIFORESES EN EL CALIFORESES DE MIAMI Y SUS ARREDEDORES. ¿CUÁN QUÉ PROPOSITO USTEDES HACEN EL CALIFORN? PUES MUY IMPORTANTE, TENEMOS VARIAS FUNDACIONES, NOSOTROS VENDEMOS LOS CALENDARIOS, LOS CUENEN COGER EN WWW. FUERTEMENTE COMBATIENDO INCENDIOS Y SALVANDO VIDAS. BIEN GRANDE. Y ENTONCES CON ESTE DINERO SE LE DAMOS A LAS FUNDACIONES. TENEMOS UNA QUE ES PARA LOS NIÑOS CUANDO LAS MADRES DEJA A LOS NIÑOS ABANDONADOS. ADEMÁS DE BUSCAR DINERO PARA LA CARIDAD, ELLOS TRABAJAN FUERTEMENTE COMBATIENDO INCENDIOS Y SALVANDO VIDAS. TENEMOS LAS FUNDACIONES. LAS FUNDACIONES. YO LES PEDÍ QUE ME HABLARAN DE SU OFICIO Y LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZAN. BUENO JACKIE, ENTONCES TE INVITAMOS A QUE CONOZCAS NUESTRO CAMIÓN. ESTE CAMIÓN TIENE LA ESCALERA BIEN GRANDE. CUANTOS BUMBEROS VAN EN ESTE CAMIÓN? CUATRO. ESTO ES MUY IMPORTANTE. SIN ESTO NO PODRIAMOS HACER NADA. EXACTAMENTE. TRABAJAN CON DIFERENTES TIPOS DE MANGUERAS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE FUEGO. A MÍ ME LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN ESTA. CON ESA VAS ABIENDO LENTO. ME MOSTRARON DONDE SE EJERCITAN Y YO LES ENSEÑÉ QUE TAMBIÉN ESTOY EN FORMA. TAMBIÉN. 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 NO PODÍA. NO PODÍA FALTAR LA LECCIÓN DEL TUBO. SÍ, DE ESTE POR EL QUE DESCIENDEN CUANDO CADA SEGUNDO ES IMPORTANTE. Y LO TENGO QUE HACER. ES TU TURNO. READY. OH MY GOD. NADA FÁCIL. PERO CREO QUE YA LE PERDÍ EL MIEDO. EN PROMEDIO CADA ESTACIÓN DE BOMBEROS ATIENDE 10 EMERGENCIAS POR DÍA. ESO SIGNIFICA QUE TODOS DEBEN ESTAR VESTIDOS. Y LISTOS PARA SALIR CUANDO LAS ALARMAS SE DISPARAN. EL CALENDARIO SALE A LA VENDA EL PRÓXIMO MES. PERO NOSOTROS EN PRIMER IMPACTO NO NOS AGUANTAMOS LAS GANAS Y COMO AbreBOCAS DISEÑAMOS ESTE ESPECIAL GENERAL PARA TODOS USTEDES. QUÉ DIVERTIDO. BUENO EL PRIMER CALENDARIO DE BOMBEROS DEL SUR DE LA FLORIDA SE HIZO EN 1992 Y DESDE ENTONCES HAN RECAUDADO NADA MÁS Y NADA MENOS, PAMELA, QUE MÁS DE 240.000 DÓLARES. QUÉ TE PARECE? UNA GRAN OBRA Y EL ÉXITO ESTÁ GARANTIZADO. ME GIGINO QUE YO SE DIVIERTE MUCHÍSIMO TAMBIÉN ORGANIZANDO ESTE CALENDARIO Y COMO MENCIONAS ES UNA NOBLE CAUSA ASÍ QUE FELICIDADES A TODO ESTE GRUPO DE BOMBEROS Y GRACIAS A TI JACKY POR EL SACRIFICIO DE IR A GRAVAR ESTA HISTORIA. CLARO QUE SÍ Y FELICIDADES TAMBIÉN PORQUE MIRA QUE TENEMOS AQUÍ TREMENDA SORPRESA. SÍ Y VAMOS A COMBATIR CON NUESTROS TELEVIDENTES OTRA GRAN NOTICIA Y ES QUE OTRA NOBLE CAUSA QUE NOS LLENA DE MUCHO ORGULLO. COMO PUEDEN VER ESTAMOS COMPARTIENDO UNA PLACA DE COLABORACIÓN QUE TENEMOS CON ESTE HOSPITAL INFANTIL Y ACABA DE ENVIARNOS ESE RECONOCIMIENTO PARA NOSOTROS ES UN HONOR Y TAMBIÉN UN DEBER ASÍ QUE LOS INVITAMOS A TODOS A PONER SU GRANITO DE ARENA PARA SEGUIR SALVANDO VIDAS ASÍ QUE COMO SABEN, SAINT JUUR ES UNA OBRA UNA CAUSA MUY ESPECIAL PARA NOSOTROS ASÍ QUE ÚNASE TAMBIÉN A ESA CAUSA Y RECUERDE. SÍ ASÍ QUE AHÍ LO TIENEN Y ASÍ NO DESPEDIMOS.